Restos de un proceso de trabajo largo y fatídico, en el que se ha perdido tiempo y salud, intentando superar diversos obstáculos. Así describe el artista Guillermo Ross su obra galardonada con el premio Señera de Artes Visuales 2019. Esta obra forma parte de un proyecto que se titula Troquei Güey por un gol cuadrado, que narra el relato del colapso al qual el artista arriba en el seu proceso de producción. Y esta pieza en concreto va a ser una pieza que vaig comenzar a produir en Portugal, en una cantera de marbre portugués, la cual va a comenzar a suceder una serie de obstáculos, una serie de estafes, de precarietat, a la cual vaig tindre que conviure en el proceso de producción de esta obra. Para su elaboración ha empleado mármol rosa. El mármol rosa es porque es un mármol que en este caso me interesaba mucho por la, digamos, la seua textura, el seu dibujo, que es como, parece carne, parecen como trozos de cos, algo orgánico, que en este pues me interesaba mucho. Y además la elección del material yo pienso que es una cosa muy importante, ¿no? Treballar en el núcleo de las cosas es importantísimo. Cada material tiene un significado y todo tiene un porqué. La pieza de más de una tonelada fue troceada y los fragmentos resultantes reunidos de una manera característica, transformando el boceto escultórico en un principio ideado. De cero a cinco mil, de esta forma abreviada denomina a su obra El Artista. Es una muestra del deterioro. El título hace referencia a la erosión, ¿no? A la erosión que ha habido en todo este proceso. En este caso, pues, hago una metáfora en la misma herramienta del material que se ha utilizado para hacer la erosión del mármol, que son las ligas, ¿no? Digamos que se han utilizado hasta llegar al punto de dejarlo pulido como un espillo. Según el jurado del certamen, la escultura de este graduado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València destaca por su creatividad, grado de elaboración y calidad técnica. Yo tengo la pedra, ¿no? Como un elemento más de la propia producción, pero yo siempre tiré del que tengo al voltado, ¿no? Del mi imaginario, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa y lo que me ha pasado, ¿no? El Premio Señera de Artes Visuales, convocado por el Ayuntamiento de Valencia y dotado con 12.000 euros, tiene por objeto promover la trayectoria profesional de artistas de la comunidad valenciana. Hoy en día, ser artista, produir, sobreviure ya se considera un éxito. Tras ser galardonada con el Premio Señera de Artes Visuales, la escultura de Guillermo Ross pasará a formar parte de las colecciones municipales.